Muy buenas gente de YouTube, aquí con Shuri, que te estamos aquí de vuelta en el canal y os digo un poquito más de Minecraft Earth Se han filtrado un par de cosas, lo primero, la fecha, tenemos nuevo gameplay y nuevas información, bastante interesante Así que quedaros hasta el final, no creo que dure mucho, menos por las horas que son, pero bueno, vamos para allá Porque no quería dejaros sin esto, ya que es notición, vamos a ir a lo primero y lo más importante Tema de fechas, requisitos, requisitos más bien para jugar a la beta y todo lo que han dicho, lo que debéis saber Os digo que en la descripción os dejo un link al vídeo en el cual os explico cómo descargaros O más bien cómo participar en la beta cerrada de Minecraft Earth y además conseguís una skin gratis para Bedrock y para Hava Edition Así que echarle un vistazo si todavía no lo habéis visto y dicho eso, vamos a ver cuáles son los datos nuevos que ha dado para la beta cerrada Lo primero de todo es la fecha, la vamos a tener dentro de dos semanas Dos semanas básicamente es para finales de julio y principios de agosto Seguramente sobre el 30 más o menos llegue la beta cerrada El primer dispositivo que va a recibir esta beta, que obviamente es para dispositivos móviles, es decir, a los de Pocket Edition Va a ser los dispositivos de iOS, los dispositivos de Apple Estos van a recibir sobre el 30, en estas dos semanas, después de que pasen estas dos semanas más bien Van a recibir esta beta cerrada Aparte, más tarde, seguramente en tres semanitas, es decir, ya en agosto Recibirán la beta cerrada los dispositivos de Android Así que estos van a ser obviamente los dos dispositivos que ya sabíamos que tienen disponible esta beta cerrada Al ser beta cerrada es muy importante, no todo el mundo que intente entrar a la beta va a entrar Solo algunos afortunados de cada país y de cada zona en las cuales va a estar activa la beta Van a poder jugarla para evitar que se les saturen los servidores No obstante, después de esta beta cerrada, seguramente hay una beta abierta O quizás ya directamente una versión final del juego Todo esto habrá que verlo Espero poder probar la beta La verdad que ya no tengo dispositivo iOS Me voy a comprar un Android, ya que me robaron el iPhone Por si alguien no lo sabe Así que justo ahora, justo ahora que venía la beta Y que podía haberla probado de primera mano con un poquito de suerte Pues me voy a tener que esperar un poco Pero espero poder traerosla al canal, ¿vale? Con un dispositivo Android, no pasa nada Aunque me tenga que esperar un poquito más Y espero poder subíroslo Porque la verdad que tengo bastantes ganas de probar esta, pues la beta sin más De poder probarla Dicho esto, cositas importantes Aparte de que el hecho de inscribiros a la beta No os asegura el poder participar en ella Tenéis que saber que hay que ser mayor de 18 años Para poder participar, ¿de acuerdo? Es lo que toca Y aparte, tienes que jugar mínimo una vez cada 7 días Si no juegas una vez cada 7 días Es decir, al menos un día a la semana tienes que jugar la beta Te van a quitar el derecho a beta Y pasará a poder jugar otra persona, ¿vale? Se te quitará a ti el permiso para entrar a la beta cerrada Y se lo otorgará a otra persona que haya estado en la lista de espera Con lo cual, aunque en un primer momento no recibáis la beta cerrada Tranquilos y paciencia porque puede que os la den Además, no sería la primera vez, como ha pasado en otros juegos Que después de estar un par de semanas en beta cerrada De repente dicen, venga, metemos a más gente, ¿vale? Así que bueno, paciencia Como sabéis que te han seleccionado Te llegará un email al email que tú pongas Cuando te inscribes en la beta Tampoco tiene mucho misterio Y eso sería todo Gente, obviamente Dentro de un par de meses ya tendremos este juego Espero Finalizado y disponible para todo el mundo Espero que funcione bastante guay La verdad que tenemos nuevo gameplay Que es lo que vamos a ver ahora Pero bueno, antes de nada os voy a poner Unas capturitas Que me lío que tenemos Sobre cómo va a ser el funcionamiento Que no obstante te lo explican un poquito En el gameplay que han mostrado Básicamente por un lado Es un mapa Es un sistema igual que el de Pokémon GO También hay otro de Harry Potter Wizard algo Que es de este mismo estilo, ¿vale? En el cual el mapa El GPS de tu zona local Pero en esta ocasión Revestido como si fuera Minecraft Es lo que vamos a poder ver, ¿vale? En la interfaz dentro del móvil Y básicamente nos muestra los puntos de interés ¿Vale? Vamos a tener distintos puntos de interés Tanto animales para tenerlos ¿Vale? Mobs Como siempre Como objetos y cofres ¿Vale? Seguramente en un futuro Añadan más cosas Esto la interfaz de cara Arroyo GPS ¿Vale? Luego aparte podemos ver La interacción en mundo real Que como siempre De hecho ahora ponemos el gameplay ¿Vale? Pues vamos a poder hacer Las construcciones ya sabéis En pequeño Y pasarlas al mundo grande Ahora os explicaré Lo que tenemos que tener en cuenta Y luego aparte tenemos Un inventario Con todos los objetos Que vamos recolectando De estos puntos de interés Y por un lado tenemos Los ítems Que serían los objetos Y por otro lado Los mobs Que serían los animales Que vamos a poder ir obteniendo ¿Vale? Los animales no son todos iguales Digamos que hay Como híbridos Y criaturas raras De hecho se van a poder crear Por lo visto O eso comentaron El día que presentaron el juego Que vamos a poder hacer Nuestros propios Híbridos Un poquito rollo Classic World Y vamos a tener ahí Nuestros ítems ¿Vale? Acumulables Y va a haber sistema de niveles Así que lo que vamos a hacer Va a ser pasar a ver el gameplay El trailer nuevo Que han sacado Y con él Pues os voy explicando Un poquito ¿Vale? Le he quitado la voz Porque básicamente Lo mismo que yo os voy a narrar Os lo narran Pero en inglés Así que vamos a darle Y vamos a echar un vistazo Al nuevo gameplay De Minecraft La verdad que se va Bastante bien el juego La gente que lo ha podido probar Porque hace poquito En una conferencia Que hicieron Pues se pudo ver Y como estáis viendo Tendríamos el GPS En nuestra zonita ¿Vale? Puede ser multijugador Puede ser de una sola persona Podemos ponernos las skins Que queramos Como estáis viendo Por aquí Aunque creo que realmente La skin solo sale En lo que sería La parte de GPS Luego El mundo real Como es con tu entorno No sabe tu skin ¿Vale? Pero eso tendríamos Nivel de personaje Luego La dirección Con la brújula Y luego abajo Pues un par de botones Que imagino que sea la tienda Los ajustes Etcétera Como estáis viendo Aquí seleccionamos Por ejemplo A un animal Y a la hora de capturarlo No tiene por qué ser Un animal normal Sino que puede ser En este caso Un cerdo épico Que sería El de barro Aparte tenemos cofres Como estáis viendo por aquí Que nos darían Distintos materiales Cada material Nos suma Algo de experiencia Que vamos a poder ir viendo En el inventario Con esta experiencia Es con lo que subimos de nivel Que en principio Nos sirve Para poder Tener mejoras De cara Creo que a construcciones Y a los objetos Que puedes comprar Imagino que los animales Que podemos mezclar Como estáis viendo Por aquí Tenemos los básicos Y en negro ¿Vale? Se mostraban Rápidamente Pero como animales Más raros O especiales Supongo épicos Luego aparte Esto que ya sabemos El hecho de que haya Modo multijugador Como estáis viendo Por aquí Para conseguir Esta especie De construcciones Ya como predefinidas Sería para lo que Se utilizarían Los niveles En un principio No sé si va a haber Monedas Imagino que habrá Compras dentro del juego Que ya veremos Para qué sirven Realmente Porque no tengo ni idea Y aquí estáis viendo Que bueno Está el tema Del modo Este multijugador ¿Vale? Es como funciona Como los Rims El que tiene Tú tienes como tu partida Digamos Y tú eres el que Tiene que dar permisos Para que otros entren De la misma manera Tú para meterte En el mundo De otra persona Y ver lo que tiene Esa persona Necesitas que te dé Permisos Y una vez ya Entréis al mundo Ya le puedes robar Lo que tenga O compartir Objetos que tú tengas Luego aparte Se pueden poner Las construcciones A escala real Y te puedes meter dentro Que sería lo bestia Y ya estaría Que te añadas a la beta Que dentro de poquito En dos semanas La vamos a tener Así que nada Esas serían todas las novedades Que tenemos de cara A Minecraft Earth Las fechas Bastante rápido Un poquito directo Al grano Así que espero que os haya gustado Si es así como siempre Reventad la like Compartidlo Si alguien quiere saber Más información Sobre el Minecraft Earth Que yo creo que lo va a petar Ya sabéis que Fortnite Se está quedando atrás Ahora mismo Actualmente Hay una guerra de titanes Y a ver qué pasa También cuando se meta Hytale en el juego En el Si en el juego Aquí por el poder De las redes sociales Así que nada chavales Vamos a ver si esto promete La verdad que tiene Bastante buena pinta Y entretenido Seguramente que es un rato Y dicho esto Darle la lata Compart Para que Consigamos quedar No sé si Dónde está él O que se venga a Madrid Y lo probemos Porque seguramente Se ha inscrito a la beta Así que Decírselo Los comentarios Cualquier cuestión Deis mi Instagram En la descripción Les pido por aquí Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!